Necesito que me llenes de tu Espíritu Santo y de tu gran poder para salir de esta abrumadora situación y empezar de nuevo. Te pido perdón, mi amado Rey, por dejarme esclavizar por sentimientos, emociones y situaciones del pasado. Perdóname por cerrar mis ojos y mi corazón a tu bondad y a tu verdad. Perdóname por prestar mis oídos a las mentiras del enemigo y alejarme de ti. Sé que tu anhelo es que yo esté en intimidad contigo para así vivir a plenitud. Pero reconozco que la vergüenza y el temor me han distanciado de ti y de tu verdad.